Como decíamos ayer, para la historia de hoy tenemos que viajar a 1791, cuando el brigadier don José Bustamante Iguerra llegó a Acapulco. En estas tierras de Nueva España, el marino tuvo una idea brillante que expuso al virrey Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas. Propuso hacer una suscripción popular entre los montañeses que residían en América para la construcción de un navío de dos puentes que sería ofrecido al rey de España con la condición de que la nave debía ser mandada por un capitán oriundo de Cantabria, vamos, un montañés, gentilicio usado en aquellos tiempos. Con el apoyo del virrey, el proyecto fue un éxito. Para el 15 de noviembre de 1791 había recaudado alrededor de 82.000 pesos fuertes, llegando poco tiempo después a la suma final de 85.912 pesos. El dinero fue enviado a Ferrol junto a las instrucciones pertinentes para que se inicie el proyecto. El navío fue construido siguiendo las directrices de Joaquín Romero y Fernández de Landa, pero modificadas por las innovaciones introducidas por Julián Martín de Retamosa. Este introdujo mejoras en el peso del lastre, afinó las proas y reforzó las popas. Con estos cambios consiguió un navío que fue considerado como uno de los mejores de su tiempo. El navío, que será conocido como montañés, lograba mantener una potencia de fuego de 74 cañones, incluso con fuertes olas al quedar las baterías de la cubierta inferior lejos de ellas. Además, conseguía una velocidad de 14 nudos con viento a favor, lo cual superaba ampliamente a la de otros navíos equivalentes. En 1795, las características del montañés fueron puestas a prueba. Es 17 de enero, cuando a lo lejos es avistado un buque navegando por la costa. En ese momento, se ordena al montañés que le diera casa a no responder a las señales. Al poco tiempo, la fragata hizo la bandera tricolor francesa iniciándose la persecución. Tras seis horas de caza, finalmente el montañés consiguió apresar al buque enemigo llevando en solitario a los prisioneros a Mahón. Durante el trayecto hacia Mahón, la tripulación del montañés vio a lo lejos 10 velas. En un primer momento creyeron que eran británicos, y se dirigieron hacia ellos para averiguar el resultado del combate que habían librado con la escuadra francesa de Tolón. Cuando la nave española estaba a una legua de distancia, Jordán ordenó repetir las señales que antes había hecho, y que creyeron que habían sido respondidas. Estas nuevas señales, al no ser respondidas, los españoles ya se percataron de que era una escuadra enemiga de ocho navíos de línea, uno de ellos de tres puentes y dos fragatas. Y no estaban equivocados. Era una escuadra francesa que llevaba bandera española, la cual terminaron arriando e izándola tricolor. Aunque en otras ocasiones los españoles no hicieron mucho caso a eso de las diferencias numéricas, en esta situación, por muy valientes que fueran los hombres que iban en montañés, y por muy bueno que sea el navío, la victoria era imposible. Por tanto, José Jordán y Maltés, comandante de la nave, ordenó poner rumbo hacia la costa catalana aprovechando la superior velocidad de su nave. En su persecución salieron las diez naves galas. Las dos fragatas se adelantaron al resto, pero para sorpresa de los franceses que iban en ellas, no conseguían alcanzarlo. Así, el montañés consiguió llegar a la bahía de Saint-Félieu de Guichols. Sin embargo, los españoles no pudieron respirar tranquilos, ya que la bahía es abierta y de difícil defensa. La velocidad de la nave dio a Jordán el tiempo suficiente para despachar órdenes urgentes a todos sus hombres, y a los que estaban en la costa también. Pidió a los suyos que colocaran el navío en el centro de la bahía. Alertó a la batería de la costa, y mandó aviso a las tres lanchas cañoneras que estaban al servicio de aquel puerto. Sin embargo, aquel día no era el día de los hombres que iban en montañés. ¿Por qué? Porque las lanchas habían partido hacia Palamós. Por tanto, Jordán y sus hombres se encontraban solos frente a una fuerza enemiga claramente superior. Bueno, sí, también contaban con el apoyo de la pequeña batería que había en tierra. Cuando los galos llegaron, no se atrevieron a rodear al barco español por miedo a embarrancar, y decidieron hacer pasadas frente al barco español con la intención de agotar a la tripulación, y después capturarlos. Sin embargo, lo que se encontraron fueron unos hombres dispuestos a resistir más de lo que los franceses podían llegar a insistir. Así, las naves francesas pasaron y pasaron a una distancia de medio tiro de cañón, produciéndose un intercambio de fuego brutal, y seguramente algún que otro insulto también. Con cada pasada, los daños eran apreciables en los aparejos de las naves no españolas, francesas. La lucha se extiende durante dos largas horas en la que los marineros españoles dieron muestras de una disciplina y formación envidiables, dando toda una lección a los galos de cómo se manejaban los cañones de una nave. La tenacidad española, sorprendentemente, se alzó con la victoria. El montañés llegó a disparar más de 1.100 balas, a las que habría que sumar las de la batería de tierra. Pero lo más importante fue el balance del combate. Del lado español, solo hubo que lamentar tres muertos y algunos daños menores que fueron reparados fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco? No hay que olvidar que estamos en tiempos de la Francia revolucionaria, y que a los franceses se les fue un poco la mano con eso de cortar cabezas. Una de las instituciones más afectadas fue la marina francesa, y en este combate se pudo ver. Las escasas bajas y daños por el lado español pueden deberse a la falta de preparación de los marineros franceses. Aunque esto no quita ni un ápice de mérito a los hombres del montañés, quienes consiguieron mantener un combate contra ocho navíos y dos fragatas. Pero aquí todavía no termina la historia de nuestro navío. El 16 de junio de 1795 es destinado a la escuadra del océano al mando del Teniente General Don José de Mazaredo, llegando a Cádiz el 27 de julio con la misión de colaborar en la defensa de la ciudad ante un posible ataque británico. Sin embargo, no se quedaría mucho tiempo por aguas gaditanas, ya que en noviembre de aquel mismo año fue destinado a las Filipinas, ya que se temía que los británicos pudieran atacar aquellas tierras. El montañés llegó a Manila el 25 de diciembre de 1796. En 1798 es destinado a las costas de China junto a las fragatas Santa María de la Cabeza y Santa Lucía para interceptar el comercio británico. Durante estas campañas, la escuadra española no tuvo enfrentamientos ni combates con las formaciones británicas. Acabada la guerra con Gran Bretaña, se le ordena al montañés regresar a la península. Zarpa de Manila el 11 de enero de 1803, poniendo rumbo hacia la península por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, llegando a Cádiz el 15 de mayo de 1803, completando una vuelta al mundo. En el acenar de la carraca es reparado y se aumenta su artillería a 80 cañones. Dos años más tarde, el 24 de junio de 1805, lo encontramos en el Ferrol, bajo el mando de Francisco de Alcedo y Bustamante, zarpando para unirse a la escuadra combinada de Gravina y Vilinef. Nuestro navío participó en la batalla de Trafalgar, estando asignado en la segunda división de la escuadra del general Gravina, en la que logró sobrevivir, aunque con las bajas de sus dos comandantes, Francisco Alcedo y Antonio Castaños, teniendo que tomar el mando el teniente de navío Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba. En total, el montañés sufrió 20 muertos y 29 heridos en combate. Sin embargo, el montañés consiguió desquitarse un poco frente a los británicos, consiguiendo reapresar a los navíos Santa Ana y Neptuno, que no olvidemos habían sido capturados por la flota inglesa. Y después logró regresar a Cádiz la noche del 21 de octubre de 1805. Tras ser reparado y hacer varios viajes, lo volvemos a encontrar en Cádiz. Es julio de 1808, y ya los franceses no son más aliados de los españoles. Napoleón, con la excusa de pasar a Portugal, ya que estaba, también decidió quedarse por tierras españolas. Como decíamos, el montañés se encontraba en Cádiz, formando parte de la escuadra de Juan Ruiz Apodaca. Fuerzas que dieron el primer disgusto a buena parte al conseguir la rendición de la escuadra francesa de Rosillí. Tras la victoria, el montañés realiza varios viajes llevando prisioneros del ejército galo o pertrechos. También estuvo presente cuando los franceses asediaban Cádiz. Y finalmente, la historia de nuestro querido montañés terminó en marzo de 1810. Entre los días 6 y 7 hubo un fuerte temporal que arrojó a la costa a los buques que se encontraban en la bahía, entre los que se encontraba el montañés. El navío quedó varado en la costa del Trocadero, siendo incendiado por los franceses que ocupaban esa zona. El buque pudo ser recuperado, pero no volvió al servicio. Fue vendido en pública subasta el 12 de marzo de 1822, fecha a partir de la cual le perdemos la pista.